Mi emprendimiento es en vender plantas, hacer plantas y vender también por mayor y menor. Este emprendimiento, recién empezamos a hacer la estructura, el vivero. Tenemos frutales, medicinales, ornamentales, decorativas. Tenemos de 80 centavos, hay de un dólar, dos dólares. Si ya se llevan al por mayor, pasado de 15, se les deja menos de 50 centavos, 60 centavos. Y aquí se les acomoda todo, para todos. Música Le invito a todos, estamos de aquí ubicados en Quito, en la parroquia de Zambisa, en la calle Guayaquil y Babaoyo. Damos servicios de jardinería, podas. Música 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 Música